¿Quién va a comenzar con el prólogo? Que va a recorrer el Valle del Chubut, que va por Gaiman, por Dolabo, por 28 de Julio, que llega hasta Casa Amarilla y retorna nuevamente por la Ruta 7 y finaliza la primera etapa de 140 kilómetros frente a las instalaciones del diario Chubut. El día domingo la actividad comienza a partir de las 14 con la segunda etapa. Ese circuito se va a hacer durante 3 veces, así que es un circuito muy bueno, muy interesante. Los ciclistas lo valoran muchísimo porque los exige al máximo. Así que esas van a ser las actividades. Esta octava vuelta que tiene que ver con el aniversario del diario El Chubut, que tiene que ver con el aniversario de Trelew, tiene que ver con los 20 años que está cumpliendo nuestra radio FM Chubut. Y con el esfuerzo de muchos deportistas que año a año están viniendo y cada vez se suman más a esta competencia. Y esto es para Trelew, es para la gente, es para el deporte y es para toda la comunidad que pueda disfrutar un fin de semana de primer nivel como es este, con equipos elite que se pelean por venir a esta fecha de ciclismo que está marcada en el calendario nacional. Van a estar más de 120 personas aquí, son 120 camas que estamos buscando, no cobramos nosotros la inscripción, le damos la comida, le damos el hotel. Y vienen encantados de ver Trelew y que se lleven una buena imagen de estas ciudades, Trelew, Gai, Mandolau, 28 y Rawson, para poder hablar en el resto del país de lo lindo que es nuestra zona y que lo vengan a visitar.